Mi recorrido aquí en Santa ante mi papá, me conmuevo de verdad porque él ha sido mi guía y yo creo que es de muchos mexicanos y pues es como, gracias a mi papá, a mi enseñanza y por ti estamos juntos y pues vamos, vamos por todo. ¡Bravo! Por Santa Casa, por San Pedro y pues a recuperar el congreso. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!